Estoy muy agradecido, hay que ser agradecido de todo lo que nos brinda la vida a Dios y por sobre todas las cosas la gente que te acompaña, obviamente hay que reconocer cuando uno hace bien las cosas pasan estas cosas y así que doy gracias porque se puede seguir se puede dar vuelta a la página siempre que hay malos resultados como los tuvimos en Paraná y en Concordia y de venir de un puesto 15 a ganar es terrible para nosotros, así que a seguir dando todo para que sea un lindo campeonato ¿Cómo fue la carrera? La carrera fue muy dura, muy dura, tuve la rivalidad de Seba Pérez que es un excelente piloto la misma que Tiago Martínez, los dos pilotos y la verdad que bueno fue muy dura porque venía muy exigente Seba en la primera mitad del circuito y Tiago en la segunda mitad del circuito así que era buscar un balance para hacerla rápida, así que tratamos de hacerlo mejor y bueno pudimos quedarnos con la victoria ¿Cómo viviste las últimas vueltas? Muy duras, muy duras, las últimas vueltas donde Tiago se acercaba más era en la segunda mitad del circuito subiendo acá a la entrada de la recta era muy violento como se venía así que nosotros intentamos hacerlo lo mejor que pudimos, tranquilos y bueno obviamente buscar ser los más rápidos ¿Qué significa el cariño de la gente? El cariño de la gente hoy no se puede creer, hoy no se puede creer, seguramente en unos días voy a caer por todo el público que estaba ahí abajo, muchos eran amigos, muchos familiares pero otra gente era de acá, de Comodoro, de mi ciudad, la que tanto quiero y la que tanto represento con un gusto Felicitaciones Muchas gracias y un saludo grande para todos ¡Vamos Comodoro, mierda! En el testimonio de Renzo Blota